Te pasas de mi, te vas con el, yo no se que hacer Te juro que no se que hacer, no, no Me esta matando tu indecisión Y eso me hiere el corazón Yo se que siempre te voy a extrañar Y se que tu siempre me recordaras Me vas a extrañar cuando llegue la noche Tu me vas a extrañar cuando te encuentres sola Tu me vas a extrañar, tu me vas a extrañar Me vas a extrañar cuando llegue la noche Tu me vas a extrañar cuando te encuentres sola Tu me vas a extrañar Tu me vas a extrañar, me vas a extrañar cuando llegue la noche Tu me vas a extrañar cuando te encuentres sola Tu me vas a extrañar, tu me vas a extrañar Tu me vas a extrañar, tu me vas a extrañar cuando te encuentres sola Tu me vas a extrañar, tu me vas a extrañar Millennium Per Palacio Remi Ay papi Luan, luan, no ¡Suscríbete!